No sé por qué tiro a la tierra así como sin nada La puta madre, la puta madre amigo Ay no, ahora les puse muralla a estos hueones, güey ¡Cállate a la verga! ¿Qué pedo con el esqueleto, güey? ¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más para mi canal Y esta vez estamos en Sobreviviendo 100 días en un solo Lucky Vlog Y sí chicos, estamos en la parte número 3 De esta increíble serie de 100 días Que les está encantando En el canal ya tienen la parte 1 y parte 2 Ahora estamos en la parte número 3 Continuamos con esto Estamos en el día número 50 Como pueden ver por aquí Estamos a mitad del reto Y bueno, hoy vamos a hacer hasta el día número 75 La parte 3 Y pues la parte final sería del 75 al 100 Así que pues nada amigos Vamos a comenzar con esta hueá Bueno, pues nada Vamos a continuar a ver si podemos avanzar ahora sí bastante Porque como saben Entre más avanzamos con el Lucky Pues más coasop nos da Pero más castigos Más cabrones nos va a dar Entonces Hoy se puede venir bastante potente Así que No sé, tengo miedo No sé qué esperar amigo Ya, ya espero cualquier cosa Ya, espero cerdos explosivos Ovejas que te matan de un golpe No sé amigo Espero de todo Y bueno, igualmente Dejarme en los comentarios Dejar en los comentarios Ideas Ideas para verme sufrir Los últimos 25 días En la parte 4 Yo ahí lo dejo Capaz si alguna de sus ideas sale Pero bueno Vamos a empezar con esto Vamos a romper el bloque Oh Oh, un aldeano Ok Amigo No te mueras porfa Se tiró el pendejo No me digas que se tiró el pendejo Ah no, acá está, acá está Ok, aldeanito Acompáñeme boludo Estoy raptando a un aldeano Como pueden ver Y bueno Vamos a llevárnoslo A un lugar mejor Obviamente A un lugar donde no lo maten Para hacernos Quizá una granja de aldeanos Puede servirnos Necesitamos otro aldeano A ver si nos sale ahorita otro Ya no me sirve Ok Ok ¿Qué es esto? No mames Bloques de hierro Ok amigos Ya nos están dando cositas mejores Que al principio Y me dieron bomb block Vale Esto me sirve para los cultivos Ok Vamos a hacer crecer todos los cultivos Vamos a poner todo esto No Se me está spawneando todo Dios ahí amigo Ok Hay que vivir Hay que vivir Día número 51 Pues no he roto mucho el lucky block Pero he conseguido un aldeano Quiero conseguir otro Para hacernos una granja de aldeanos quizá Y bueno También he plantado los cultivos Y ya los tengo completitos Como pueden ver Y bueno Ahora voy a procrear los animales Para ir teniendo más Por si acaso Vale Vamos a darle trigo a todos estos Y bueno Vamos a seguir rompiendo el lucky block Creo yo Ok No No bro Vale Amigos Día número 51 Ya perdí todo Locura Nada mal Nada mal Nada mal Ok Esto para cuánto nos da 16 niveles Ok Está decente A la verga Me salió un dos ¿Qué dices? Power 3 Ok amigo Me salió más chido juntar Dos arcos amigo Así que sin miedo al éxito Ok Aquí hay libros Por fin algo bueno Fight Protection 4 Knockback 2 Death Strider 3 Bueno Uy Protección 4 Pues ya estaría amigo Vamos a hacernos el arco Power 5 Ok Power 5 Un Breaking 2 Bastante bien Vamos a seguir rompiendo el lucky Ay no Ahora sí Sufran la ira De mi power A la verga Ok amigos El Power 5 Está OP Ok Este arco ya está decente Ahora sí Amigos Estamos full Protección 4 Por fin Por primera vez Creo Me puedo hacer Protección 4 No la cagues No la cagues Primera vez que te haces algo decente No la cagues No Voy a caer en el techo de mi casa O sea Sí puse el agua Pero le vale verga Minecraft Día número 53 Como pueden ver amigos Estamos full Diamante Protección 4 Con los libros que me han estado dando El ugi blog Y me dieron un montón de diamantes también Me dieron un chingo de bloques de diamante Que tengo ganas De ya decorar por fin Esta granja de mobs De ampliar mi casa Yo creo que hoy sí se va a armar No Pensé que había piso ahí Pensé que había piso ahí Amiga Día número 55 Me morí Pero ya estoy full diamante otra vez Voy a seguir rompiendo el uki ahorita Lo que estoy haciendo ahora es cambiando Esta parte por tierra Oh la verga Lo que me acaba de salir en la granja No me lo puedo creer ¿Qué? Me salió justo lo que necesito Bueno pues vamos a romper el uki blog Oh la mierda ¿Qué onda con el oro? Eh yo quería el oro para algo Ah para zanahorías doradas amigo A ver No 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 Día número 56 He perdido todo Mi armadura Las esperanzas de vivir Absolutamente todo amigos A ver Paredes podría estar muy bien Para no caerme Al vacío Para no caer en tus mentiras Pero unas paredes así De dos de ancho Podría estar bien Así no me caigo a la verga A ver En teoría con esto Debería estar un poco más a salvo Pero Ok vamos a ampliar esto Día número 57 He estado avanzando con la casa Como pueden ver Me falta poquito ya Para empezar a construirla Me faltan los materiales de hecho Pero bueno Ya por lo menos he ampliado esta zona Y ya estoy empezando a construir Lo que viene siendo Mi casa ya ahora si definitiva Y pues nada Voy a empezar a ampliarla A ver si me deja Un, dos, tres Un, dos, tres Ok un chingo de madera Oh No me saltó los pantalones Chetados amigo ¿Por qué? ¿Por qué dos? Oh material Oh gracias Cobble deepslate Oh gracias amigo Uno, dos Uno, dos Uno, dos A trabajar en mi nueva casita amigos En el nuevo pisito gamer Día número 58 Por fin Por fin Estamos avanzando Con la casa Como pueden ver por acá La mansión Del cierto peluche game Va agarrando formita amigos Estoy esperando a que me suelten Más bloques Para seguir construyendo Pero ahí va quedando Ahí va quedando Y bueno pues nada Me va a tocar romper más el bloque A ver que chucha nos sale ahora Ok nos salió más cobel Hola Oh Por fin Vamos a poder hacernos la granja Vámonos en el sur Papi Vale Ok Bros Día número 59 Justamente tengo ya Dos aldeanos Para hacer una granja de aldeanos Porque quien sabe A lo mejor puedo necesitar esmeraldas O muchas esmeraldas En el futuro En los últimos 25 días Me voy a poner a hacer una granjita de aldeanos Uno, dos, tres, cuatro Para cada lado Tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Día número 60 Como pueden ver por acá Ya estoy terminando la granja de aldeanos Pero oh sorpresa Se me ha caído un aldeano Valió pitoncio La parejita de este aldeano Entonces voy a tener que conseguir otro No pasa nada amigos Se recupera Pero bueno Por lo menos quiero dejar lista la granja Para ya tenerla funcionando Cuando tenga el otro aldeano Pero hey Granjita lista No Oh oh No No Mátalo A la mierda El golem con velocidad Está muy chetado amigo No sé por qué tiro la tierra Así como si Nada La puta madre La puta madre amigo Ay no Ahora les puse muralla a estos buones Cállate a la verga Qué pedo con el esqueleto A la mierda Toda la comida Oh oh No Alguien explíqueme cómo Perdí Toda la armadura de diamante Pero ah 5 stacks de comida Protección 4 un breaking Ahí está Para el casco Looting Ahí está Y le vamos a poner esta espada Voy a morir Punto jpg Todos sabemos que esta espada Se va a morir en algún momento amigos Pero bueno Al menos quiero darle un nombre Para cuando valga verga Le doy hasta el día 65 Esa espada Mire no apueste Que acá La rompemos duro amigo Día número 61 Tenemos a Una de las mejores espadas Que he creado yo Con mis manitas amigo Llevamos un poco mejor equipados Casi todo protección 4 Estoy esperando que me salga el aldeano No me ha salido el aldeano Esperamos que sí salga Bloques de diamante A la mierda Ok A este paso nos vamos a hacer Un beacon de diamante Fuera de mame Estoy a nada de querer Hacerme un beacon Ahí está A la mierda Uy esto es nuevo Me sirve La XP siempre es go Vale La XP siempre viene bien Oh Aldeano 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 Por fin Por fin Ok ya tenemos por fin La granja Terminada Ok me basto Día número 62 Hemos terminado La granja De aldeanos Como pueden ver por aquí Ya están los dos aldeanitos Listos para Para hacer el El cochamiento Muere No Oh Bloques de construcción Tengo cobel Deepslate Oveja Ovejas explosivas Eso no mola nada Tío No Estamos llegando amigos Al día Al día del juicio Al día 75 Ojo Bloques de diamante Ya me puedo hacer mi beaconcito amigos Aquí lo voy a poner Uno Dos Tres Cuatro Vamos a armarlo Ahí está Para cuando tengamos nuestro beacon Fino señores Fino Vale Ponemos esto así Vamos a ir rellenando el beacon Beacon de diamante De hecho Falta el beacon Pero tenemos el diamante Humildad 100% humilde aquí amigos Día número 64 Ya llevamos un stack de días En el 100 días En el Lucky Block Como pueden ver amigos Hemos hecho un beacon de diamante Vamos bastante bien Mira ya ya tuvieron un hijillo Dos hijos Y ya están saltando ahí en la cama Ahí Mírenlos 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 como se divierten Quiero hacer un pixel art Pero primero quiero acabar mi casa Tierra Oh Me dieron un chingo de isla Oh Hola verga Ok ok Tengo ya para construir mi casa Esto acá Ok esto Iría así Día número 66 No ha pasado nada Nada Que pueda decir Sinceramente Estoy acabando el techo Todavía no lo acabo Pero ahí voy avanzándole Ok Día número 67 Por fin voy a terminar la casa Por fin Por fin Estoy poniendo por acá El piso Y me voy a poner A romper más el Lucky Block Y también Hacer el pixel art Que quiero hacer Voy a hacer un cierto nalgón Que si no saben que es un cierto nalgón Vayan a Twitch amigos Ahí momento spam Spamen cierto nalgón en el chat amigos Les digo cierto nalgón Y ponen al Pinto gato de mierda No se creen Rápidamente Y ya está Procedo a hacer un cierto nalgón gigante Ok necesito Convertir A estas buenas Ahí está en rojo Empecemos Vamos a empezar con este pixel art Ojo Día 67 amigos Pixel art de mi poto 1, 2, 3, 4 Güey cuando me equivoque Me va a dar un Ok amigos Pues estamos en el día Número 68 Ya he terminado la casa Como pueden ver Ya tenemos techo Habrá que empezar a mueblarla Pero antes de eso Quiero hacer el pixel art Porque tiene que quedar Sí o sí Antes de que se acabe La tercera parte Del 100 días Bueno lo estoy haciendo Arriba de mi casa Como no Para que se vea más Voy a ir avanzando con eso este día A ver que tal sale A ver si no me salen Las nalgas todas dobladas 9, 10, 11, 12 Vale ahora hay que hacer la otra nalga Todavía no se entiende muy bien que es Pero ya verán que es No quiero dar mucho contexto la verdad Pero ya verán como se verá este potito 1, 2, 3 Van viendo como está agarrando la forma a las nalgas Ya verán Ya verán Día número 69 Ay no El número gracioso amigos Estamos a punto de acabar la tercera parte Pero estamos haciendo el pixel art El pixel art de cierto nalgón Y ahí va quedando Ahí va quedando Ahorita no se entiende nada Pero ya verán Cuando acabe tampoco se va a entender nada Así que no se preocupen Ustedes confíen amigo 1 Vale el brazo ya está 1, 1 y 1 ¡A perro! Ya amigo ya acabé todo lo de la obsidiana Ya está tranqui Día número 70 Estamos a 5 días de completar la parte 3 Y aquí estoy haciendo el cierto nalgón El pixel art de cierto nalgón Está quedando ahí piola Poco a poquito Ahí va agarrando forma Ahora si se ve Ahí si se ve amigo Ahí se ve que va agarrando forma Esa pompi Ahora si está agarrando forma la nalguita Ahí está 1, 2, 3 1, 2 Perfecto Este se ve más sensual Es que mi pelo es tirándole como a oscuro Ahí va quedando Pa, 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 pa ¿Qué es eso? Día número 71 Pixel art terminado Como pueden ver Y cada que salgo de mi casa Tenemos ese Pishy hermoso Pixel art de cierto nalgón amigos Nah, nah, nah Épico eh Ok, arrampé Luqui Carbón gratis Oh, diamante Ojo Casquito nuevo pa Amigos Me tardé 71 días En hacerme La armadura Definitiva Como pueden ver Todo tiene Protección de 17 Protección de 18 Pero bueno amigos Tenemos una armadura Bastante decente No Oh lo verga No Dos corazones Loco ¿Cómo quitan tanto amigo? Ok amigos Día número 72 Nos estamos Acercando Al final de la tercera parte Nos quedan todavía Tres días Estoy intentando avanzar En el Lucky Block A ver que más cosas salen Tengo miedo de morir eh Armor stands Lo voy a poner En un lugar piola Y acabo de poner una ventana Esto no es simétrico Día número 73 Me acabo de dar cuenta Que no puedo saltar Tengo Jambos negativo Ah Esos me dan mucho miedo amigo Me mandan a tomar por culo esos No ¿Por qué no? Día número 74 Amigos Perdí todo Como pudieron ver Anteriormente Otra vez Pero pues tengo la armadura de repuesto Y tengo otro peto Para ir haciendo la otra armadura de repuesto A nadita de acabar La tercera parte Ya que se va a acabar ya La tercera parte Vamos a jugar a una cosa ¿Vale? Vamos a jugar A romper Masivamente el bloque A ver que pasa Día número 75 Amigos Hemos terminado La tercera parte Del reto Bastante bien Bastante bien Hemos avanzado un montón Ahora si siento que avancé un montón Y pude avanzar un montón Tenemos nuestra armadurita Mamadísima Una espada que hace 18 de daño Un pico potentísimo Un buen arco Comida Y la verdad es que estamos bastante bien Hicimos el cierto nalgón gigante Un beacon de diamante Que no tiene beacon Una granja de aldeanos por acá Que está produciendo lo suyo Y pues la verdad es que Esta vez estuvo potente Estuvo muy muy chévere Estuvo muy chingón esta parte Así que pues Nada más Nada menos amigos Si les gustó Ya saben que pueden apoyar Dejándome un comentario Dejarme ideas Que podamos meter En la última parte Del looky Que se viene potente amigos Se viene potente Los últimos 25 días Para completar por fin Este 100 días Y pues nada más Ya saben que pueden apoyar Dejándome un like Un comentario Seguirme en todas las redes sociales Las tienen en la descripción Mi segundo canal Mi Instagram Ahí se hago fotos de mi manera sumida Y pues nada más Nada menos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente video Chao chao Me despido aquí Atrasito del cierto nalgón amigos